Para cambiar el idioma en el que nos comunicamos contigo, debes ir a tu área de cliente, hacer login, luego en el menú de la izquierda seleccionar perfil, luego en el menú de la izquierda nuevamente hacer clic en perfil, donde dice idioma de comunicación, hacer clic en el lápiz, seleccionar el idioma deseado de la lista y hacer clic en continuar.